Hola hermosas, bienvenidas nuevamente a tu canal donde encontrarás consejitos y tics para el vestirnos el día a día. Esperando que esta noche sea de una gran bendición. Hoy les traigo estos hermosos vestidos florales, bonitos y muy elegantes. Ya estamos en primavera-verano, el momento de que usemos estas linduras de vestidos. Aprovechando esos colores, esas flores, esos estampados que están muy divinos. Si nosotros seguimos la moda, tenemos que saber que es lo que nos vamos a poner y saber escoger. Puesto de que hay demasiados estilos y a veces hay estilos que no van con uno. Pero sobre la moda no es que nosotros lleguemos a escoger cualquier vestido. Si no porque su estilo esté de moda o porque se lo regalen, se lo va a poner. O porque se lo vea un maniquí, usted se lo va a poner. Hay varios factores. Y es por eso de que te hago este video para que tú veas la contextura de las telas, las hechuras, los estampados, los vuelos de muchos vestidos para ver cuál de todos encaja con nosotros. Esperando que les guste este video, puesto que los videos de vestidos estampados están muy de moda para esta temporada. Esperando también que se suscriban, denle like a este video para que más personas puedan ver los videos. Los vestidos, los vestidos es una prenda bastante esencial y es una prenda que no dejará de pasar de moda. Puesto que en todo armario hay un vestido o dos vestidos. Vestidos de noche o vestidos casuales o vestidos mini vestidos. Pero sí, hay tantos vestidos que nosotros podemos escoger uno de ellos. Espero que les haya gustado este video. Hermosas vestidos florales, manga tres cuartas, kimonos, estilo militar también. Está muy lindo la verdad. Hay que saberlos poner, estos vestidos con su cinchito. Este vestido en lo personal me encantó porque es bien relajado, a la moda y el estampado está divino. Este es estampado total. Está muy bonito. Espero que les guste. Hermosas, y si les gustó háganmelo saber al final del video para saludarte en el próximo video. Saludos a todas las hermosas que comentaron en el video anterior. Gracias enormemente y un saludo y un abrazo fraternal a todas las hermosas. Suscríbanse, síganse suscribiendo y compartiendo para que lleguemos a más personas. Ya que a muchas les gusta.